... ... ... ... ... ... ... ¡Muchas suertes! ¡Eso te voy a decir! ¡Muchas suertes! ¿Quién me lo dices tú o quién me lo dices? Si hay como... Algo más que... Bueno, el tema de la cruz ya lo sabe. El orquesta abajo... ¡Olé! 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 De ver... Tanta y tanta bandera... De ver... Y no verde ni blanca... De ver tanta gente unida por su tierra... Tan sagrada la familia de la Rambla... De no ver el verde esperanza... Ni sangre andaluza que hierva... Me pregunto si algún día... De la Baja Andalucía... Se levantará una raza... Con coraje y rebeldía... Para convertirla en patria... Me pregunto si pa' qué te echen cuenta... Y no seguir siendo el culo de España... Basta sólo con hablar otra lengua... ¡Voy a cruzar pasamontañas! ¡Voy a cruzar pasamontañas! España nos tiene olvidar... Ni más... Ni más... Si gobierna el azul... Ni más... Si el que lleva el camu... Yo desprecio la luz... Yo deseo Andalucía... Me pregunto si algún día... Andaremos el paso enfrente... Y enseñaremos los dientes... Con sangre y con valentía... ¡Vamos, niño! Y si puedo todavía... Soñar de alguna manera... Que de una vez puñetera... Se levante Andalucía... Que no puedo soportar... Que no puedo soportar... Que mientras mi pueblo canta... En toda la humanidad... En toda la humanidad... Los pueblos pobres se levantan... No se trata de clavar una bandera... Ni de España... Ni dentro ni fuera... Ni Andalucía... Ni señera... No se trata de ser una patria sin más... Sin menos que la carrera por la dignidad... ¡Viva! ¡Andalucía... Se ponga primera! ¡Viva! 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 Por si acaso ahora tenemos tiempo. Una, dos y tres. ¡Mafiosos! ¡Ah, carajo! ¡Mafiosos! Vámonos. ¡Ya está, viejo! Tengo que empezar a montar. ¿Pero qué? ¡Eres el más importante! ¿Eso está grabando para qué? ¡Corre, Vainé! ¡No, lo estoy seguindo! ¡Jajajaja! ¡Pisto! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Yo creo que perdí la ventilla, te lo juro. No, me pillo, papá.